Me trajo la memoria y además formo parte de un grupo de investigación y del hormiguero de la Universidad Nacional del Comahue y vamos a presentar un documento. La importancia de seguir manteniendo vivos los espacios de la memoria en general y que vinimos siempre en familia, la verdad, así que seguimos en esa. Es importante, más en esta época, como siempre, hay que sostenerlo a lo largo del tiempo. Estoy contenta de ver a los jóvenes hoy acá, de ver así mucha juventud, mucha pila, las intervenciones que pensaron, que armaron. Ayer estuvimos en una actividad también ahí en la Casa Argentina Humana y también escuchar las voces de los jóvenes y verlos siendo protagonistas y es una juventud que a veces decimos, no, ayer se habló mucho de esto, de que culpamos a los jóvenes de que ganó este guacho y un montón de cosas y la verdad que no, que los vemos y los jóvenes están despiertos, están peleando por sus derechos y exigiendo el lugar y la verdad que eso es. Es esperanzador y lindo, también ver niñes, así como todos los porotitos. Las semillas. Estén acá, o sea que van a seguir. Así que me parece que nada, que está buenísimo que hay que abrazarlos, cuidarlos y escucharlos y darles lugar. Justamente en los tiempos que corren hoy me parece que más que nunca hay que aspirar a seguir participando en cada uno de estos espacios y todos los demás espacios durante todo el año, pero sí, me parece un momento súper reflexivo, sobre todo fundamentalmente el momento que estamos atravesando hoy en día. Yo particularmente vengo del ámbito universitario, así que, digamos, la cuestión estudiantil en ese punto me parece que es central y nos toca directamente. Es súper significativo, no sólo la fecha, sino el espacio, poder habitar la casona, los jardines de, estos jardines de memoria que tenemos en Viedma, en la comarca, y tomar un poco la aposta, seguir año a año tomando la aposta de lo que es una congregación de estudiantes, de pibes, de juventudes, allá en los 70 y al día de hoy, seguir animándose a juntarse. No sólo reflexionar, no sólo discutir, no sólo apostar para adelante, sino encontrarse que tanta fuerza se hace desde otros lugares para que nos desunamos, para que discutamos, para que no nos querramos hablar cuando pensamos distinto. Estos espacios nos encuentran independientemente de algunas banderas o algunos colores y nos permiten reflexionar y apostar a algo que es mucho más fuerte que cualquier plan sistemático de empobrecimiento que puedan establecer de arriba. Estar todos juntos, recordando siempre y bancando la toma, eso nos convoca básicamente mucho más con el contexto de mierda que estamos viviendo, con este presidente de mierda y todo su equipo de mierda, con perdón de la palabra. Nada, eso, seguir encontrándonos y dando el presente, siempre eso nos convoca.